Hola, yo soy Dulce Vargas y el día de hoy seguimos celebrando los 100 años de Warner en Candlelight en exclusiva para Warner Play Latino. Es bien sabido que a Warner le gusta tirar la casa por la ventana. Y el día de hoy no fue la excepción, porque el pasado sábado 29 de abril se llevó a cabo el concierto Candlelight en honor a los 100 años de Warner Bros. en la Ciudad de México, con un repertorio de 16 canciones incluidas Over the Rainbow del Mago de Oz del año de 1939, As Time Goes By del clásico de 1942 Casablanca Howard's Anthem de la franquicia de Harry Potter La icónica suite de la Amazona Wonder Woman Y cerrando este majestuoso evento, una melodía que todo mundo conoce. Y no solo vivimos la experiencia a la luz de las velas, sino que quisimos ir más allá, de la mano de los artistas que nos brindaron este evento. ¿Cómo sientes la experiencia de tocar a la luz de las velas de manera más íntima comparada con tocar en un recinto cultural? Es algo único, es algo que nunca habíamos experimentado en la vida, no estamos acostumbrados como instrumentistas, es como realmente vivir la música cuando estamos ejecutándola. Uno está acostumbrado a otro tipo de escenarios y el estar en un escenario lleno de velas es una experiencia más íntima, más romántica, por así decirlo. ¿Cómo se siente ser el conector entre la audiencia y el score de las películas que se presentaron hoy? Es bastante emocionante, es una responsabilidad porque todo mundo conoce las películas, entonces son temas oídos miles de veces, pero es bastante emocionante y gratificante también. Es un reto bastante fuerte porque nosotros tenemos que interpretar lo que tú ya viste en la película y eso es lo más difícil para nosotros como intérpretes, tanto de música clásica como de música de películas, o otro tipo de música, saber interpretar ese tipo de música. Ahí lo tienen warnerianos, y si no es suficiente prueba de lo maravilloso que es este concierto, escuchemos los testimonios. ¡Corre cámara! ¿Cuál fue su pieza favorita del concierto? La mía fue la de Escobido. El Exorcista. Over the Rainbow. Casa Blanca. La de Inception. ¿Cuáles crees que son las mayores diferencias entre un concierto íntimo a la luz de las velas y en un recinto en la típica experiencia? La experiencia siento que es más inmersiva al estar en la intimidad de la luz de las velas. Entonces te empiezas a imaginar así la película, muy padre con toda la música. Warner Brothers cumple 100 años, ¿qué le dirías al estudio? Que todo lo que han hecho ha estado muy padre y me ha gustado mucho. ¡Felicidades! Salgo del concierto sintiéndome niña de nuevo porque viví de nuevo todas las películas que vi a lo largo de mi vida, desde Casa Blanca, Harry Potter, El Señor de los Anillos, hasta las series como Friends. La verdad es que me llenó mucho el corazón y creo que es una experiencia que no se lo pueden perder. Espero que sigan disfrutando de estos 100 años de Warner y sigan celebrando junto con nosotros porque esto todavía no acaba. Nos encanta seguir celebrando los 100 años de Warner haciendo un viaje en el tiempo con todo el mundo, junto a las películas, series y en esta ocasión la música. Si tienen la oportunidad de vivir esta experiencia, no se van a arrepentir. Gracias por vivir esta experiencia con nosotros, seguimos celebrando los 100 años de Warner. No olviden que Candlelight junto con Warner Bros. llegará a las ciudades de Puebla este 14 de octubre y a Monterrey el 4 de noviembre. Para más información recuerden entrar a la página oficial de Candlelight. Esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos. Recuerden darle like, compartirlo por todo el universo y suscribirse a nuestro canal para más exclusivas Warnerianas. ¡Hasta la próxima!